Yo siempre digo, agradece lo que tienes y no te distraigas por lo que piensas que te falta. Eso es importantísimo. Siempre estamos mirando, o sea, tenemos una pared blanca y estamos mirando un puntito de cualquier otro color, pero nos enfocamos ahí. Y entonces el problema es que todo lo que enfocamos crece, como la lupa. Claro. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en las cosas buenas? No es negación, porque realmente eso no es lo que digo, pero simplemente nosotros tenemos 70 mil pensamientos al día. Repetitivos, la mayoría negativos, inconscientes, yo tengo como 200 mil. Entonces, estamos todo el tiempo y nos vamos, un pensamiento nos lleva a otro. Como decía, hay un maestro que una vez decía, bueno, es que los pensamientos son como las palomas. Si tú le das el parque de palomas, le das comida, viene una, pero luego viene otra. Y los pensamientos son así. Entonces, los que son negativos, pues no los alimentes, porque ¿qué pasa cuando dejas de alimentarlos? Se van. Las palomas se van. ¿Por qué es tan importante la gratitud en este camino nuestro hacia la felicidad y hacia cumplir nuestras metas y propósitos? ¿Por qué es importante? La palabra gratitud viene de gratia. Gratia significa alabar en voz alta. Y una de las cosas que siempre digo, por ejemplo, Jesús siempre agradecía antes del milagro, cuando siempre decía, miraba hacia el cielo y daba las gracias, especialmente cuando tuvo el milagro de Lázaro. Entonces, nosotros a veces agradecemos solo si se nos dan las cosas. De acuerdo. Y no sabemos que a veces las puertas que se cierran son milagros también. Entonces, dar las gracias por todo. Y el agradecimiento es humildad. Es decir, qué bueno. O sea, es un estado de conciencia que abre a otras oportunidades también. Quédate con Hola TV.